¿Qué tal? Soy Soraya Huitrón, reportera de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Ya no hay fidelidad partidista. Hoy, a Martín de la Cruz Gómez, candidato a la presidencia municipal de solidaridad de la Alianza Todos por México, que conforman el PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, los que hoy le prometen lealtad son los mismos que se ocultaron después de la derrota en las pasadas elecciones. Avergonzados de ser la oposición y carentes de una verdadera militancia, hoy salen a palestra, temerosos y agazapados, saben que el futuro no es nada promisorio y se enfilan en una nueva derrota. En los primeros días de Martín de la Cruz, sus activistas le hacen loas, le aplauden, le festejan sus propuestas de campaña, pero no están seguros de votar por él. Conocen su soberbia, saben de su estancia en la central obrera y sus abusos, saben que se roba las propinas y le tienen desconfianza. Le aceptan las dádivas y, a cambio, le demuestran fervor al PRI, pero en el fondo marcan distancia. Al PRI, en las próximas elecciones, le cobrarán todas las facturas, le pronostican la peor derrota histórica a nivel nacional en sus 87 años de fundación. La principal razón es porque el voto duro los abandonó, dañando también a los municipios, pero buscaron cobijo en otros partidos. El hartazgo está presente en el ánimo popular y la gente le quiere cambiar a como de lugar. No se olvidan del tráfico de influencias, la corrupción institucional, el abuso de poder, entre otros malos hábitos. Y el coroquista Martín de la Cruz Gómez no fue el indicado para que el PRIismo en solidaridad resurgiera como el ave fénix. Se dice que Martín de la Cruz Gómez hace uso de los recursos de los trabajadores para sus propios fines y, por ello, se reserve la información de lo que ingresa por las cuotas, así como su destino. Pese a las reformas al artículo sexto constitucional en el 2014, donde están obligados a la rendición de cuentas por los recursos públicos que reciben y ejercen. Martín de la Cruz tiene a más de 35 mil trabajadores afiliados a la central obrera, por lo que se ha convertido en los últimos años en uno de los personajes más poderosos, al grado de colocar en anteriores elecciones a sus agremiados en diversos puestos públicos. Pero hoy decidió que él desea ser el próximo presidente municipal de solidaridad, pero no le bastará. Su pasado lo persigue y se lo cobrarán en las urnas del primero de julio. Eso es todo. Muchas gracias.